Y agradecer desde ya a la licenciada Agustina Paza, la secretaria de Hacienda del municipio capitalino, que vino acompañado con gran parte de su equipo, la contadora Morales de la dirección de presupuesto, el contador Pápola y el doctor Solís de la dirección de rentas, y la subsecretaria, la contadora Ariane Arás, con todos ellos presentes del Ejecutivo Municipal y con la participación de todos los bloques políticos que integran el Consejo Deliberante, hemos abordado lo que es el proyecto de ordenanza impositiva y el proyecto de presupuesto para el año 2020. Es una herramienta muy importante legal que establece justamente la posibilidad de fijar las políticas para el desarrollo de las tareas en el Ejecutivo Municipal. Así que en ese marco, todos los concejales han podido consultar, evacuar las dudas que tenían, hacer incluso también propuestas que las vamos a estar evaluando en los próximos días, y en base a eso podremos llegar seguramente a los consensos necesarios y emitir el dictamen correspondiente. Para eso estamos totalmente dispuestos, con los funcionarios de la dirección de renta, de la dirección de presupuestos, y estamos a disposición de ellos para tratamiento de dos ordenanzas que nos dan el marco prácticamente del funcionamiento para el año 2020. Por supuesto, tratamos de adecuarnos a la situación actual, tenemos previsiones y estimaciones para la situación del año que viene, que esperamos sea buena para todos, y eso repercute también en el municipio. Y bueno, simplemente plantear un marco de referencia, un marco de acción, los límites, y bueno, por supuesto que es un marco mínimo, ¿no? tratar de superar toda esa expectativa en cuanto a recaudación de recursos que se transmiten en obras al vecino, de acuerdo a las pautas que fija nuestro intendente municipal.